Para nosotros, por supuesto, es un placer y además quiero agradecer al señor Alcalde la colaboración que tenemos siempre con el Ayuntamiento de Almería en la organización de estos cursos. En este año, que además Almería es ciudad gastronómica, para nosotros era muy importante colaborar en esta celebración con el Ayuntamiento de Almería y qué mejor manera, qué conformación, que es lo que a la Universidad de Almería se le da mejor. En este caso, una formación no reglada, como son los cursos de verano. Almería vive hoy, a lo largo del año 2019, la gran fiesta de la gastronomía. Somos los responsables de explicarle al resto del mundo cómo se come en el país con mejor gastronomía. Lo estamos haciendo de una manera colaborativa, contando con todas las administraciones, con muchísimas empresas, con el resto de instituciones y con la colaboración general de la población de Almería. Estoy seguro que esta visión académica, que vamos a poder disfrutar sobre una materia, como digo, de la que tanto se habla, que tanto interés genera y que tantos puestos de trabajo y economía aporta también, en Almería en particular y en el conjunto de España en general, pues creo que va a ser un éxito. El resumen es un poco lo que es la gastronomía de Almería, todo lo que abarca desde norte a sur la gastronomía. Hemos intentado meter dentro de los productos almerienses, de lo que se produce en Almería, lo máximo posible. No es posible meter todo porque tenemos una gran diversidad de productos, tanto de mar como de montaña. Y bueno, creo que dentro de lo que hay, creo que está muy bien cubierta la zona de queso, cerveza, vino, todo lo que es productos de innovación, como son el pulpo maresico y todo lo que abarca en la gastronomía. Bueno, la verdad es que el curso ha tenido muy buena acogida siempre, como ha comentado la vicerectora, y en esta ocasión, pues lo más lógico era contar con Almería 2019, que desde el principio se mostró muy predispuesta, se lo tenemos que agradecer al alcalde y a todo el cuerpo de responsables de Almería 2019, que se involucraron en este proyecto desde el principio. Y como ha dicho Rafa, pues lógicamente el curso, la mayoría de las ponencias, catas, versan sobre producto almeriense. En resumen, sostener que Almería está siendo una gran capital española de la gastronomía, que se han producido, en este momento el dato exacto no lo tenemos, pero que ha sido un balance de actividades muy denso, que se han vertebrado de una forma transversal, incorporando el mundo, como es un ejemplo hoy, el mundo de la universidad, el mundo del sector de la hostelería, el mundo de la gastronomía, el mundo de los productos de calidad, acciones de todo tipo, inclusivas, con asociaciones de discapacitados, con nuevas actuaciones en el ámbito de la gastronomía, con el fomento también de la gastronomía más de élite o más significativa, las estrellas Michelin, todo lo que es la alta gastronomía, pero en general un balance muy positivo. ¡Gracias!